¿Llega José Luis Daza, economista chileno, al gobierno del presidente Millet en Argentina? Giorgia Meloni obtiene una victoria para la causa aprobida en la reunión del G7 y se acercan las elecciones parlamentarias en Francia. Todo esto en Bitácora IRP. Soy Álvaro Uriarte, director de contenidos del Instituto Respública y les doy la bienvenida a una nueva edición del programa en donde analizamos ideas, personajes y perspectivas, Bitácora IRP. Bien, nuestro primer tema en esta ocasión nos lleva a cruzar la cordillera de los Andes desde donde hemos estado recibiendo informaciones y trascendidos de que el economista chileno José Luis Daza podría incorporarse al gobierno del presidente Javier Millet. Por supuesto, estaría reforzando el equipo económico que está llevando adelante una serie de transformaciones y reformas de la mano del programa del presidente Millet. Específicamente está circulando en distintos medios la noticia de que el economista chileno asumiría entonces el cargo de secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, lo que vendría a ser algo así como la subsecretaría de Hacienda en el caso de Chile. Y por lo tanto entraría a trabajar con el ministro Luis Caputo en la cartera de Economía. José Luis Daza es un economista que ha sido reconocido por haber estado trabajando y haber adquirido experiencia en Wall Street donde fue jefe de estudios de mercados emergentes de GPMorgan Chase y del Deutsche Bank. Tiene un currículum bastante interesante y atractivo para el proyecto que se está tratando de desarrollar en la Argentina y ha estado vinculado de alguna manera con estos temas de carácter macroeconómico, de reforma y de política fiscal. Participó colaborando con los ministros Eduardo Ninat y Nicolás Izaguirre en Chile. El 2021 fue asesor en plano económico en la campaña del candidato José Antonio Kast. Y esto es bien interesante y bien importante porque efectivamente es una persona que ha estado de alguna manera observando de cerca el proceso del presidente Milley y su instalación y su agenda de reforma. No olvidemos que cuando asumió, declaró la nación respecto al presidente Milley, nunca vi un presidente que en campaña diga que el problema central es el exceso de gasto público y que lo va a bajar. Ni siquiera con Cavallo, la Argentina tuvo la visión fiscalista que tiene Milley hoy y la ambición de una apertura comercial total. De alguna manera esto va en línea porque José Luis Daza ha cultivado un perfil que podríamos calificar de liberal en lo económico y en temas de libertades individuales. Y esto hace que sea una carta eventual para reforzar el equipo del presidente Milley. Habrá que estar atento. Todavía no hay ninguna confirmación oficial, pero es una noticia que ya lleva una semana en desarrollo. ¿Qué creen ustedes que pasará? ¿Llegará finalmente José Luis Daza al gobierno del presidente Javier Milley? Déjenos los comentarios. Dos noticias interesantes en temas internacionales, en este caso en Europa. Se realizó la cumbre del G7, las economías más importantes por Producto Interno Bruto y otros aspectos tradicionalmente. Ha habido todo un cambio, pero se realizó en Europa. Y en esta ocasión se realizó en Italia. Y queremos destacar la victoria de la primer ministro, más bien dicho de la presidenta del Consejo de Ministros, pero la primer ministro italiana, Giorgia Meloni, que logró marcar el punto y dejar fuera del documento del G7 la alusión al acceso al aborto seguro ilegal. Y en el fondo, los países firmantes del acuerdo en el G7 tuvieron que limitar y expresar la voluntad de promover la salud y los derechos reproductivos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una victoria que se obtiene luego de un enfrentamiento con el presidente Emmanuel Macron, quien abogaba por mantener una redacción mucho más expresa en esta materia y que generó el choque con Giorgia Meloni, quien lidera la coalición conservadora que está dirigiendo los destinos de Italia y que ha expresado públicamente su oposición al aborto libre, al aborto como política pública y a esta dinámica de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué creen ustedes que pasará en el futuro en la relación entre Italia y Francia? ¿Seguirá siendo este un tema? ¿Seguirá siendo tensa? Porque no es la primera vez que hay un conflicto entre Meloni y Macron. Y directamente en Francia se acerca a pasos agigantados las elecciones parlamentarias. ¿Por qué? No olvidemos que después de la derrota electoral que sufrió una verdadera paliza el movimiento político y los aliados del presidente Emmanuel Macron, este último disolvió la Asamblea Nacional, facultad que tiene de acuerdo con la constitución francesa, y procedió a convocar a una elección. Los sondeos y encuestas de opinión están dando al partido nacionalista conservador de Marine Le Pen como el posible ganador de estos comicios. ¿Por qué esto es importante? Porque si efectivamente logran entrar a la Asamblea Nacional y además logran aglutinar una mayoría funcional, podrían nombrar al nuevo primer ministro francés, que es quien ejerce como jefe de gobierno de acuerdo al sistema de dicho país. Lo interesante es que si esto sucede, el hombre sería el joven político Jordan Bardellá, quien encabeza la lista del partido de Marine Le Pen para las elecciones europeas, quien fue el cabeza de lista. O sea, una figura con reconocimiento nacional, una figura visible, y que está en el debate del día a día. Y de hecho, para que tengamos ya en perspectiva y tengamos en nuestro radar a Bardellá, señaló que si triunfaban en las elecciones que han sido convocadas, iban a privatizar la televisión y radio públicas para ahorrar dinero. Dijo que vender los servicios públicos de radio y televisión tendría un impacto de un ahorro de más de 3.000 millones de euros que se podrían destinar a financiar otras políticas en la nación. Esta pelea, de inmediato, se tomó redes sociales y la discusión y se produce en medio de un momento delicado para la televisión y la radio estatal francesa. ¿Por qué? Porque han visto desmejorada su posición toda vez que se están produciendo profundos cambios en el mercado de las telecomunicaciones, pero también existen cuestionamientos a su modelo de financiamiento. ¿Qué creen ustedes que sucederá? ¿Logrará llegar Marine Le Pen con su partido a la Asamblea Nacional? ¿Obtendrá la mayoría? ¿Será Bardelá el nuevo primer ministro francés y cumplirá su promesa de privatizar la televisión y radio estatal? Déjanos tus comentarios. Bien, hemos llegado al final de esta edición de Bitácora IRP. Como siempre, los invito a suscribirse al canal de YouTube del Instituto República y activar las notificaciones para estar atentos a todo el contenido que se está cargando permanentemente. Asimismo, los dejo invitados a que sigan al Instituto República en nuestras distintas redes sociales a través de las diversas plataformas LinkedIn, Facebook, Instagram, X, TikTok y, por supuesto, YouTube. Los dejo, como siempre, cordialmente invitados para la próxima semana en este mismo canal a esta misma hora a una nueva edición de Bitácora IRP. ¡Gracias!